Continuamos en las cuatro esquinas y en nuestro propósito de conocer un poquito más todos esos rincones que son a veces desafortunadamente más promocionados fuera de nuestras fronteras que dentro. Hoy queremos tener con nosotros a una persona cuya cara le sonará de algo y es que su padre es mundialmente conocido, un buen amigo de artistas tan renombrados como Picasso, Dalí entre otros con los que mantuvo relación, Beltrán Berrocal, hijo de Miguel Ortiz Berrocal Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por tenerme aquí y poder compartir la obra de Berrocal con vosotros. Bueno, vamos a intentar de una forma un poco sintética o encapsulada compartir algo que es muy difícil compartir los minutos que vamos a estar aquí de conversación y que nos va a permitir también conocer desde el punto de vista más periodístico cómo va el proyecto de, bueno, lo que aquí en la comarca se conoce como el Museo Berrocal pero que hoy, hablando previamente de esta entrevista nos hemos dado cuenta de que es un complejo que se llama Universo Creativo de Berrocal que afortunadamente tiene su sede central para el mundo y desde el mundo llegan muchísimas visitas y la gente de aquí no lo sabe, en Villanueva de Algaidas, ¿verdad? Exactamente, sí, estamos en Villanueva de Algaidas y hay una concentración de oportunidades increíble en este pueblo que está a 20 kilómetros de Antequera y en este momento nosotros lo llamamos el Universo Creativo de Berrocal porque no es un museo, no es solo un museo, es tres museos, entre comillas entonces es un conjunto museológico que tiene el museo, un edificio extraordinario dibujado por Javier Revillo y María Fraile, una arquitectura blanca en el medio de las colinas andalusas hay el estudio-taller y la casa-museo que un día de mañana conseguiremos abrir entonces este conjunto museológico es casi único en el panorama cultural internacional recientemente se ha inaugurado en Málaga la exposición de Henry Moore y Henry Moore es el único otro escultor que en Inglaterra tiene eso, tiene la casa, el estudio y el museo y sin embargo en Inglaterra está en tres lugares distintos o si cogemos por ejemplo el Museo Dalí que hay el museo y la casa pero no tiene el taller entonces este conjunto de tres lugares ofrece una oportunidad increíble de descubrir la obra de un artista que no era solo un artista, era también un científico, era también un ingeniero, era un arquitecto y entonces la obra de Berrocal también era un cachonde entonces sus obras también son unos juegos para algunos públicos, son unos puzles porque la gente tal vez no lo sabe la obra de Berrocal tiene la particularidad de ser desmontable quiere decir que de una figura se puede transformar en unos 40 elementos y aquí por ejemplo vemos la complejidad del interior de la obra de Berrocal o en este caso esta es una obra que se llama Muchos más caballos, Many More Horses es una obra combinatoria que tiene aspectos de matemática que tiene solo 24 elementos pero se pueden combinar para hacer 112 distintas figuras es claramente un homenaje a Picasso después la otra cosa muy famosa de Berrocal más allá del desmontaje es la idea y la invención del múltiple Berrocal ha inventado la posibilidad de multiplicar su obra y su intención era que todo el mundo tuviera acceso a esa obra en este caso estamos viendo el Mini David que ha sido editado en 10.000 ejemplares se ve solo una pequeña parte porque la idea de Berrocal tenía ese valor social del arte que todo el mundo pudiera jugar con su obra de arte y descubrirla también digamos bueno, hay que decir que Beltrán Berrocal viene hoy en calidad de patrono fundador de esta Fundación Escultor Berrocal para las Artes que es director de comunicaciones y proyectos en esta fundación que es una entidad, una institución encaminada a promocionar la obra del escultor Berrocal que además de rebote se lleva a la comarca porque su sede se va a mantener aquí y ahora vamos a describir un poquito más esos tres ejes que hemos expuesto aquí de forma general y que además incentiva el emprendimiento y además de dar a conocer o de fomentar su obra y de paso dinamizar la comarca busca promover o ayudar a los jóvenes creadores o jóvenes artistas bueno, continuamos precisamente indagando un poco en imágenes sobre eso que estábamos comentando es decir, ¿por qué a priori consideramos que la obra de Berrocal es completamente diferente a la de un artista luz? entonces, porque es una excelente pregunta que se puede descubrir mirando la obra de Berrocal cuando uno mira la escultura ve una forma y no sospecha que haya capas como una cebolla una dentro de la otra primero hay este aspecto que se desmonta entonces hay toda la idea técnica digamos Berrocal había estudiado sin embargo ciencias exactas no veías artes lo había estudiado por su propia pasión y entonces las ciencias exactas las matemáticas, la física, la química entran a ser parte de su obra y los científicos la reconocen digamos después entonces tiene aspectos y es por eso que decíamos también Berrocal se coloca entre arte y ciencia y siempre muy orientado hacia la innovación hacia buscar nuevas formas de representar y en este caso estamos viendo fotos algunas fotos de sus amigos artistas era muy buen amigo de Dalí tiene anécdotas muy divertidas sobre su relación y Picasso lo conoció no fue amigo directamente pero lo conoció para él era su maestro tenían 45 años de diferencia y esa es una de las anécdotas que contamos en el estudio taller cuando alguien viene a visitarnos al universo creativo de Berrocal y también sobre todo la relación entre un joven y su maestro Berrocal nunca había estudiado con Picasso pero lo admiraba como el mayor artista y esa relación de decir el joven admirador de la obra no tiene que copiar tiene que apoderarse de la idea y de la obra del maestro e innovar esa es nuestra vocación como fundación queremos enseñar la obra de Berrocal como pretexto para los nuevos creadores que no son solo artistas si son científicos si son emprendedores si son diseñadores cualquier tipo de creación puede ser apoyada también por la fundación y ese es nuestro objetivo y aliciente también bueno volviendo a esa imagen que estábamos viendo nos da pie hablar un poco de la historia biográfica biográfica de su padre que pues no sabemos muy bien porque como en los años 30 en una época de muchísima hambre de muchísima pobreza comienza a dicen que hasta que no tienes llena la barriga no puedes pensar en otras cosas pero él por alguna razón dedicaba muchísimo tiempo a pensar y a buscar explicaciones y a apasionarse por esto que estamos comentando del arte y la ciencia ¿cuál fue un poco el contexto que nos ayudó a entender qué pasó? entonces nace en 1933 en Villanueva de Algaidas al fin y al cabo es de familia privilegiada porque es el hijo del médico del pueblo después alcalde evidentemente y hoy todavía mucha gente del pueblo me reconoce como nieto de Don Enrique no como hijo de Berrocal era un personaje muy amado en el pueblo y entonces era el mayor de cuatro hermanos y es muy divertido lo cuenta uno de los hermanos que decía que ellos se iban los tres hermanos menores a jugar a fútbol con la pelota ahí por las calles y él en vez se iba por los campos a pintar a retratar a la gente del pueblo y esos dibujos de la primerísima época se pueden ver por ejemplo en la primera sala del museo y esa pasión que un niño de nueve años tiene para el arte es bastante extraño porque en nuestra familia siempre habían sido médicos ingenieros la ciencia tiene su forma natural pero el arte era la oveja negra digamos y de hecho su madre le decía déjate de tonterías vas a pedir limosna a tus hermanos entonces cuando crece se asienta para estudiar arquitectura que era una facultad muy interesante sin embargo en esa época para estudiar arquitectura tenías que hacer dos años de preparación de ciencias exactas como hemos dicho matemática física química y esto ha sido muy importante para descubrir después otros aspectos de su obra él las ha integrado la ciencia en su obra y evidentemente por las tardes él quiere ser artista entonces va a la facultad de bellas artes donde están los hermanos mayores nosotros lo decimos así Chillida y Oteiza otros grandísimos artistas españoles que han hecho la historia del arte española también y a raíz de esa idea digamos de querer ser artista gana una beca para ir a Roma estudiar el arte clásico descubre Picasso en una exposición de la Galería Nacional y lo cuenta en sus memorias ha escrito 800 páginas de memoria en sus últimos años de vida lo cuenta que tras salir de esa exposición tenía convulsiones tenía que vomitar por la emoción de haber visto esa obra de Picasso del maestro malagueño digamos y entonces poco a poco vive en Roma vuelve a España vive en París y empieza casi enseguida nunca nunca entra a arquitectura además porque es cateada en dibujo esa es una anécdota simpática con un dibujo que evidentemente él ha siempre guardado enmarcado y nosotros lo enseñamos durante la visita porque es un capitel corincio estupendo pero era la señal que tenía que experimentar y vivir en otros lugares y de hecho vivió casi la mayoría de su vida fuera de España antes en París y después un rato en Roma y después en Verona la mayoría de su tiempo en Verona en Italia en el norte de Italia la ciudad de Roma y Julieta donde estaba todo lo que hoy hemos conseguido traer a Villanueva del Gaidas hemos tardado casi cinco años de mudanza que así podéis imaginar la cantidad de material y de obra que Berrocal había acumulado en casi 45 años que había vivido fuera de España bueno conocemos un poco la obra hemos conocido un poco de su biografía y yo creo que es trascendental que vayamos dando a conocer todas estas cosas porque a veces como que nos suena de algo ese nombre conocemos su obra y resulta que el primer contacto con su obra lo hemos tenido en una gran ciudad en Sevilla en un Málaga cuando realmente es paisano de nuestra comarca por decirlo así vamos a meternos de lleno ya en ir desgranando todo esto que usted nos comentaba antes porque lo que hay en la localidad de Villanueva del Gaidas en nuestra localidad hermana vecina de nuestra comarca es físico es visitable ahora lo explicaremos de forma parcial pero ojalá se pudiera visitar más salas solamente hay una por ejemplo en el caso del museo serie de museo que lo ha dicho antes estudio taller y su casa como tal que esa parte sí que no es visitable y ahí estamos empezando a ver imágenes Beltrán precisamente de la primera pata por decirlo así lo ha mencionado antes una obra de por sí ya para estar fotografiada en los libros de la historia de arte en un futuro y de la arquitectura también exactamente la arquitectura fundamentalmente nos referimos y Beltrán ¿qué se puede visitar ahí? vamos a empezar por esta primera pata de las tres del universo entonces este edificio muy bonito dibujado por Javier Revillo y María Fraile es como lo veis un edificio modernista muy limpio y en este momento tiene 2.500 metros cuadrados construidos y viene previsto ahí delante un jardín de esculturas de mil metros cuadrados la obra está a medio construir también ha habido la crisis en el medio y en este momento hay tal vez en la imagen siguiente creo la primera sala tal vez la siguiente todavía perdón la primera sala de obras esta es la que se ha conseguido con una subvención de la Junta de Andalucía Diputación Ayuntamiento Ministerio de Cultura y de la Comunidad Europea preparar con la obra gráfica con una colección de obra gráfica que Berrocal había donado a la Asociación Amigos de Berrocal una asociación muy importante que había tenido casi 600 socios que con el cariño de los andaluces había convencido Berrocal a regresar a su tierra y entonces hoy día en este museo hay esa obra que Berrocal había poco a poco en los años donado y es sobre todo la obra gráfica en este momento donde se ven también los primeros dibujos los retratos de la gente del pueblo los paisajes de nuestra tierra hay la Peña de los Enamorados hay la Plaza Ochobada de Archidona hay entonces los paisajes de este entorno para reconocer que Berrocal había empezado aquí después ha llegado a ser un artista reconocido mundialmente con premios de la presidencia francesa o ha trabajado también y vendido obra también en exposiciones en el MoMA por ejemplo en Nueva York pero ha empezado aquí y esa es una de las características más interesantes de lo que se puede descubrir y entonces en esta primera sala del museo se puede ver la obra gráfica y una colección pequeñita de esculturas en este momento la sala de esculturas no está abierta nosotros como fundación abocamos para que y empujamos para que el proyecto siga adelante para que las instituciones con los nuevos representantes se puedan sentar en una mesa redonda junto a la fundación Berrocal la Junta de Andalucía la Diputación el Ayuntamiento de Algaidas nos podamos todos sentar juntos y trabajar para este proyecto que para nosotros es importantísimo para el entorno tiene unas posibilidades de atracción de turismo y también de cultura y educación para el territorio digamos entonces el museo es la primera pata que se construyó en los años Berrocal se construyó también su taller para poder seguir trabajando evidentemente y hoy día el estudio taller es el lugar donde que se puede visitar sobre reserva evidentemente porque es complicado pero todos los que quieran visitarlo nosotros encantados es un otro edificio de 2.500 metros cuadrados que alberga todo lo que te esperas también de un museo Berrocal la colección de obra escultórica en espera de que se pueda poner en el museo hay el taller con las máquinas de Berrocal que él había usado para trabajar y son esculturas en sí mismo esculturas industriales si no quiere hay el estudio su mesa de trabajo donde se puede entonces en el taller descubrir el proceso en el museo se ve la obra la parte más histórica institucional y en el taller se puede ver el proceso de creación la magia del proceso de creación que es algo maravilloso sobre todo en la obra de Berrocal que es tan compleja y eso es lo que nosotros hacemos visitar hoy y donde también se hacen los talleres de desmontaje porque recordamos la característica principal de la obra de Berrocal es esta idea de las esculturas desmontables pero tiene mucha investigación detrás esas obras como se puede ver de esta biblioteca de 5.000 volúmenes de arte ciencia y técnica que era la biblioteca de Berrocal su inspiración y es el lugar entonces donde hacemos también los talleres de desmontaje para todo tipo de público no es una actividad que solo sirve para los niños también los adultos se divierten y hacemos actividades educativas también con adultos aquí se puede ver el desmontaje y en el desmontaje mismo de la obra de Berrocal se pueden entender muchas de esas ideas de creterividad de las cuales estamos hablando ya solo la idea de desmontaje puede hacer entender que es una obra distinta de todos de todos los otros y también un museo muy distinto en todos los museos hay una cartelita que pone se ruega no tocar en el nuestro hay una cartelita que pone prohibido no tocar hay que tocar hay que conocer la obra con mano y no solo con los ojos es una contemplación que pasa a través del uso y evidentemente entonces hay muchas historias y muchas anécdotas detrás de estas obras que aquí se pueden ver montadas y desmontadas hay obras de todos los tamaños desde las grandes hasta los micro él había creado joyas que había decidido producir en un millón de ejemplares que quería que todo el mundo de verdad pudiera tener él hacía las vendía en los años 60 por 100 dólares y le costaban 99 como decir hago un euro de beneficio para de verdad solo para que todo el mundo pueda tener acceso a esa obra y después hay la casa museo donde se podrá visitar un día de mañana su colección privada sus amigos artistas los aspectos más personal de este personaje que era muy simpático muy acogedor en Italia aunque viviéramos en Italia nosotros somos españoles made in it también hemos nacido allí y mi hermano y yo nuestra casa era una embajada de España Berrocal siempre decía hay el aceite de mi tierra la luz de mi tierra entonces tenía una nostalgia de su tierra y pasaban muchos artistas y personajes españoles y no también por nuestra casa en Italia venía Eugenio Chicano por ejemplo que es un artista que vive todavía acaba de recién cumplir 80 años el año pasado que es mi padrino además pasaba Rafael Alberti casi premio Nobel que es de Cádiz hacían fiestas donde estaba Enrique Morente cantando la letra de Rafael Alberti entonces hay muchas artes y muchas historias que conectan ese lugar que estaba en Italia con Andalucía y era de verdad una embajada de España y eso es lo que un día de mañana se podrá ver también en la Casa Museo el aspecto más personal del personaje bueno pues hemos empezado conociendo a través de la biografía y un repaso a la obra que es complicadísimo hacerlo en pocos minutos hemos sabido un poco qué hay físicamente para visitar o que se podrá visitar a corto plazo esas tres patas del universo creativo y nos ha sorprendido cuando estábamos probando la entrevista esto que parece casi casi un cartel de una cartelera de cine y que nos permite poner un ejemplo gráfico del impacto que ya de forma directa desde ya digámoslo así pretenden ustedes que tenga la promoción y la popularidad de la que goza la marca Berrocal exactamente porque Berrocal es muy conocido en toda Europa y tiene muchos aficionados también en América en Estados Unidos y en Sudamérica también y entonces nosotros tenemos este programa este proyecto es un paquete turístico que se llama los Art Tours en inglés evidentemente para un público internacional donde tratamos de convencerlos de que vengan con la excusa de venir a visitar el universo creativo de Berrocal se queden unos días le organizamos dónde dormir en el territorio dónde comer cuáles otras actividades hacer y cuáles otros lugares visitar porque este territorio es riquísimo de posibilidades culturales es menos conocido estamos rodeados de patrimonios mundiales de la Unesco pero aquí en la comarca nororiental de Málaga y en Antequera también hay muchísima concentración de actividades posibles evidentemente y pronto un patrimonio mundial de la Unesco también pronto también en tocar los dólmenes es verdad que se está trabajando para hacerlos así tendremos uno más muy bien bueno estábamos comentando que sirve que tenéis unos paquetes pero que es solamente la punta del iceberg del trabajo en promoción que se está haciendo porque vemos aquí caras muy conocidas que se desplazan expresamente al gaidas para visitar pues todas algunas de esas puertas que muchas veces solo se abren a personalidades del universo creativo claro claro Mario Vargas Llosa vino es uno de los ejemplos de grandes personalidades que han pasado por y la casa de Berrocal en Italia y la casa de Berrocal aquí en Villanueva del Gaidas y que hoy día siguen pasando son personajes que después apoyan en la línea de lo posible el legado cultural de Berrocal digamos y evidentemente para nosotros son experiencias entrañables recibir los comentarios de estas personas que se quedan fascinadas de la obra de Berrocal y que dicen que nadie sospecha esa complejidad y ese interés tan global y amplio digamos entonces esa es una de las actividades que hacemos bueno viendo más imágenes de personalidades de visitas de gente muy conocida véase Carmen Rivera hemos mencionado Mario Vargas Llosa y bueno unas visitas que podrían traer también algunos presupuestos aprobados bajo el brazo porque yo viendo estas imágenes de personalidades que no dejan de serlo significa que bueno tradicionalmente han querido visitar en toda la legislatura en todos los mandatos representantes de todas las instituciones sus instalaciones pero no siempre han puesto toda la gana de saber que se podría poner sí han sido tiempos tiempos difíciles evidentemente esperemos yo estoy convencido que estamos empezando a salir es una esperanza también de los tiempos difíciles y nosotros hemos siempre apostado desde el principio y pedido a las instituciones que se sentaran en una mesa que vinieran a hablar con nosotros Junta de Andalucía Diputación de Málaga el Ayuntamiento de Algaidas y la Fundación todos juntos para trabajar para que este territorio y esta joya que está encerrada en Villanueva de Algaidas entre las colinas de Olivos que todos conocemos pueda reverberar su luz y atraer al público internacional que conoce Berrocal al territorio y también servir a la gente del territorio que sea para la gente de aquí un lugar interesante para ellos para sus hijos donde ir y venir para descubrir para educarse y para entretenerse también porque hay muchas partes de Berrocal que por ser un hombre divertido y simpático pueden ser útiles para el entretenimiento digamos así Muy bien bueno al margen de las exposiciones que yo creo que a todos nos suenan que se han organizado dentro de la Fundación Unicaja la de la ONCE que se han hecho en grandes ciudades nos llama mucho la atención entre las actividades que sí se hacen aquí en la comarca los ciclos formativos que tienen para casi todas las edades es decir lo mismo hacen un taller para un niño de tres años que alta formación para altos ejecutivos de una empresa muy grande de otro país europeo que no es España Sí, absolutamente la educación es uno de los pilares digamos también del futuro de los museos también y nosotros abocamos para esa idea desde todas las épocas también porque yo mismo siendo hijo de Berrocal he aprendido en el diálogo con la obra de mi padre a todas las fases hoy enseño en la universidad en algunas ocasiones y lo que enseño lo debo también en el diálogo con la obra de mi padre entonces hacemos actividades de todos tipos esta mañana han venido niños infantiles mañana o en septiembre vendrán estudiantes de la universidad a hacer un taller de 20 días donde usan la obra de Berrocal como pretexto acabamos de hacer también hace un mes y seguimos haciéndolo durante todo todo el año también actividades lo que decimos también para adultos la alta formación para los directivos de empresa hemos enseñado a directivos de Endesa por ejemplo donde les ayudamos a través de el arte y de la obra de Berrocal en la resolución de problemas por ejemplo porque en el concreto un puzle que es la obra de Berrocal es como si fuera un puzle te enseña lecciones para resolver problemas en tu día a día en tu trabajo o la capacidad de abstracción y de imaginación y también de representación que ofrece el arte te enseña a solventar problemas de comunicaciones que en los trabajos siempre hay y entonces hacemos ese tipo de taller de alta formación que la esperanza y el objetivo evidentemente es que sean uno de los pilares de la sostenibilidad económica de la fundación para que podamos hacer actividades gratuitas a todos los otros tipos de colectivos digamos a los niños y a los jóvenes que tienen menos recursos para poder ofrecer a ellos ese tipo de actividades y entonces hay actividades por ejemplo donde los directivos se sientan con los los legos y construyen objetos en 3D en tres dimensiones para representar por ejemplo su plan estratégico y es un proceso de facilitación que nosotros hacemos son talleres que tienen codificado su proceso digamos bueno y también tenemos que destacar esto que decíamos al principio esa labor de mecenazgo que también se hace fomentando el emprendimiento e incluso han llegado ustedes a alojar artistas que han venido a visitar la fundación y aprender en tiempo absolutamente eso es la aspiración principal lo decíamos de la fundación de apoyar la nueva creación la obra de Verlocal es solo un pretexto para eso y entonces hemos podido en el límite de lo posible tener artistas en residencia diseñadores en residencia y también emprendedores porque la creación no es solo artística también un cocinero crea o un en nuestro trabajo del día a día a veces creamos proyectos y hay procesos mentales que se pueden desarrollar también mirando el arte digamos nosotros invitamos a mirar el arte y el arte de Verlocal como inspiración que vale para todo para el día a día digamos de cualquier tipo de trabajo entonces eso lo hacemos en la línea de lo posible lo recibimos los hospedamos en nuestra casa le damos de comer les damos el acceso al estudio taller y a la biblioteca y al archivo de Verlocal y sobre todo también les facilitamos esa idea principal de decir mira lo que tienes aquí pero no copies tienes que de esto sacar tu investigación les facilitamos esa forma de pensar para que encuentren su idea su identidad digamos en el arte o en lo que están haciendo en ese concepto nos gustaría hacerlo más hacer artistas en residencia en este momento con los recursos limitados y el tiempo lo podemos hacer muy en ocasiones muy concretas hay instituciones en Córdoba por ejemplo que tienen talleres y hacen este tipo de actividad bastante durante más tiempo bueno y la obra de Verlocal que también sirve para o deja o sirve de aportación al mundo de la ciencia es decir hay neurocientíficos que han estudiado qué pasa en la mente de una persona cuando de pronto resuelve un problema y nos llama mucho la atención porque han comprobado cosas y teorías que bueno en algún caso estaban avaladas como por ejemplo que 8 segundos antes de que hemos resuelto un problema se nos enciende la luz de Eureka en el cerebro pero no lo sabemos hasta 8 segundos después exacto exacto estas teorías neurológicas se pueden comprobar también con la obra de Verlocal porque la escultura es un puzzle es un problema y entonces habíamos hecho esta actividad muy simpática con esta empresa del Parque Tecnológico de Málaga que se llama Brain Dynamics y otras también evidentemente con God Training hicimos una colaboración entre estas tres empresas y hemos hecho esta experimentación durante una noche en blanco donde hemos puesto un casco lleno de sensores para ver lo que sucede en ver entre comillas evidentemente lo que sucede dentro del cerebro mientras alguien está resolviendo un problema desmontando una escultura entonces se veía el momento de la frustración y ese momento Eureka también en que alguien resolvía la pieza el cerebro lo reconoce antes de antes de que efectivamente se ponga en la conciencia del individuo y fue una actividad muy divertida y la base de una investigación más amplia que hemos también hecho junto a la Harvard Sam School se ha hecho junto a otros neurocientíficos cosas parecidas y donde se estudia los efectos benéficos también de la obra de Verrocari y de la resolución de problemas como un puzle en niños autísticos por ejemplo con autismo o que tienen déficit de atención se ha hecho un análisis el año pasado y se presentó en un convenio médico en Italia resultados muy prometedores del hecho que jugar con la obra de Verrocari ayuda a estos niños a enfocar un poco a tener más concentración y a tener también un poco más de coordinación manual eso es una de las ventajas también que produce en esos mismos niños pero en quien en quien sea evidentemente porque desmontar un puzle una escultura de Verrocari te implica que tienes que imaginar cómo está hecha la pieza por dentro tienes que girarla en tu imaginación produce un buen sentido de la orientación una capacidad de imaginación algo que no se ve esos son principios fundamentales para la vida nosotros tratamos en ese plan educativo digamos en esas actividades educativas de enseñar también eso digamos y nosotros hemos tenido la suerte de jugar con la escultura de Verrocari desde niños y todo esto que contamos es porque lo hemos visto en nosotros mismos yo soy un diseñador y mucho de lo que he aprendido otra vez lo he dicho lo he aprendido jugando con la obra de Verrocari entonces nuestro objetivo es compartir compartir esas experiencias y esas posibilidades con el público que pueda venir a descubrirlo bueno y no puede ser otra forma es decir la nueva generación Verrocari pues también tiene que hacer su aportación al mundo de la innovación y el mundo de la innovación está muy relacionado con el de las nuevas tecnologías y ustedes no podían decir vamos a hacer metanse ustedes en verrocari.net y hagan una visita virtual en tres dimensiones no tienen que ir más allá y es vamos a crear una app para Google Glasses que permite visitar desde cualquier rincón del mundo no solamente el museo sino empaparse un poco de todo esto que estamos contando de la ciencia del arte y de todo lo que incluye el universo creativo de Verrocari si esto es una pequeña exclusiva porque hemos tenido este proyecto un poco escondido durante un año y medio que hemos estado elaborando el proyecto y lo vamos a lanzar dentro de poco este proyecto que permite dar una primera percepción de un territorio puede servir también para el turismo desde remoto la gente tiene que venir aquí con intenciones y los turistas que vienen evidentemente tienen ganas y después descubren que hay el museo Verrocari o los que atraemos nosotros vienen para el museo Verrocari para el universo creativo de Verrocari y descubren que hay un territorio en torno muy interesante nosotros lo que queremos es hacer ver a un público más amplio a través de internet que no piensa venir a Villanueva de Algaidas o en este lugar digamos en esta provincia hacerles ver este este gran recurso cultural darle un pequeño aliciente para que vengan para que vengan de persona y evidentemente los colectivos que no pueden venir porque no tienen el dinero para viajar o no tienen el tiempo a veces pueden de todas maneras disfrutar de la obra de Verrocari pueden visitar el universo creativo de Verrocari desde todo el mundo no pudiendo viajar por ejemplo y esto puede servir en ambas direcciones evidentemente puede servir para que la gente venga a visitar los colegios del mundo por ejemplo puedan visitar como van de visita al museo de su ciudad puedan visitarnos a nosotros también eso puede servir para que los colegios de aquí o los colectivos de aquí puedan visitar el mundo o puedan visitar una exposición en Londres o en Nueva York sin tener que viajar viajar es siempre mejor evidentemente y visitar de persona pero eso es lo mejor que se puede hacer de momento entonces esta es una plataforma ibel.com que queremos lanzar dentro de poco para que la gente pueda descubrir desde remoto las ventajas digamos también del universo creativo de Verrocari y de la obra de Verrocari bueno pues yo creo que hemos hecho un buen repaso a cómo va la cosa que era lo que nos decíamos cuando nos reencontrábamos antes y yo creo que mucho más que luchando que fue su primera respuesta luchando en muchísimos frentes dando a conocer la comarca más allá de nuestras fronteras pero además afanados en un propósito que es de lo más noble además de dinamizar la comarca con esos paquetes turísticos que es intentar trasladar lo que un día un vecino de Villanueva de Algueras descubrió que es la posibilidad de combinar el arte y la ciencia crear cosas para que otros ejecutivos universitarios o escolares puedan aplicarlo en su día a día Beltrán Verrocari hijo de Miguel Ortiz Verrocari nuestro escultor de obra aunque hoy hemos descubierto que además de escultor era otras muchísimas cosas más empezó siendo pintor y luego casi que era un ingeniero de última generación gracias por habernos acompañado muchísimas gracias por haberme tenido y esperemos que podáis venir a descubrir el universo creativo de Verrocari bueno yo creo que todos nos hemos apuntado a nuestra agenda después de esta conversación que tenemos que ir a Villanueva de Algaidas a corto plazo porque lo que tenemos allí es todo un exponente mundial del arte y de la escultura y nosotros ahora lo que hacemos es seguir con más cosas aquí en las cuatro esquinas no se vayan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!